Con estas evidencias que quedaron grabadas en video, las autoridades pudieron detectar el modus operandi de esta peligrosa banda delincuencial denominada Los Bancos, que actuaba en el municipio de Puerto Tejada y sería la autora de 102 delitos, de los cuales 92 fueron con arma de fuego. Y poder desarrollar esta operación contra la banda delincuencial denominada Los Bancos, en la vereda Los Bancos del municipio de Puerto Tejada, donde logramos la captura de seis personas dedicadas al hurto de los usuarios de la vía de doble carril entre el municipio de Candelaria y Villarrica, teniendo en cuenta que los usuarios de esta vía encuentran una alternativa para trasladarse al municipio de Guachené, en esta glorieta, y una vez abandonan la doble calzada, encuentran que es una vía destapada. Estos delincuentes optaban por salir a la vía aprovechando las circunstancias que se le presentaban a los conductores y es allí donde aprovechaban para causar los hurtos que desarrollaban a los usuarios de estas vías. Para la operación fue necesaria la intervención de 250 policías y 70 funcionarios de la Fiscalía. Fue un trabajo minucioso, pero con resultados contundentes. Donde ponemos a disposición de esta operación, más de 250 hombres de la policía y más de 70 hombres de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, con el propósito de lograr materializar estas seis órdenes de captura, desarrollar siete allanamientos y lograr también la captura en flagrancia de dos personas más que integraban este grupo delincuencial. El director de Fiscalías, Leonardo Vergara, señaló que fueron cinco casos que la comunidad denunció, a través de las cuales se pudo materializar las órdenes de captura para desvertebrar esta banda de piratas terrestres. Logramos obtener casi 100 eventos o noticias que se habían generado en el sector. Estos eventos todos fueron asociados a la investigación. Nos permitió con esto empezar a obtener información relacionada con los posibles autores. Estamos hablando de seis personas preliminarmente que se identifican. Se logra mediante labores de interceptación, vigilancia de cosas, entrevistas y algunas declaraciones de las víctimas, así como material videográfico que nos aportaron algunas de las personas que habían sido objeto de los hurtos en el sector. Y con esta información, la Fiscalía, con su Policía Judicial, CTI Sijín, logra solicitar ante los jueces de control de garantía seis capturas de la estructura denominada Los Bancos, que hoy nos da este resultado importante. En ese desarrollo de la actividad, pues, ejecutan siete diligencias de allanamiento. Esas siete diligencias de allanamiento fueron objeto de legalización el día de ayer. Estamos todavía en las audiencias concentradas para obtener las respectivas medidas de aseguramiento ante los jueces de control de garantías con todo el acervo probatorio que se pudo recolectar. Y en las evidencias se recolectaron elementos que habían sido hurtados previamente por estos sujetos y que reconocían algunas de las víctimas, así como unas armas de fuego también utilizadas por ellas. ¡Gracias!